Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoner y vamos a continuar nuestra estancia en Qualfield Vamos a prepararnos para irnos hacia Silver City, ya que me gustaría aprender los Grimorios para la maga Faina para nuestra querida Faina, Faina, y he vendido el equipo sobrante y cosas pues que no quería para sacar unos dinerillos y he reparado armaduras, he reparado algún arma y luego pues vamos a hacer las tiradas de disponibilidad en alguna lista de la compra que me he preparado Vamos a empezar pues con las raciones, tenemos que tener en cuenta que en Qualfield la disponibilidad de armas y armaduras es más 1 y tenemos un descuento del 10% que no está mal, así que he pensado comprar algunas cosas si las encontramos pero el almacén, la disponibilidad del equipo general es menos 2 y el precio es más caro, un más 20% que ya lo he puesto aquí para tenerlo en cuenta, entonces vamos a empezar con las raciones que la disponibilidad es 5 la disponibilidad de las raciones es 5, creo que la he apuntado bien, voy a mirar aquí está, la disponibilidad es 5 pero como tenemos un menos 2 pues tenemos que sacar 3 más pues vamos a ver, vamos a tirar un 3, pillamos una ración, tenemos que tirar cada vez vamos a ver si podemos comprar más, 4, pues es una ración nada más, pues eso es lo que hay una ración y cada ración nos cuesta 6 piezas de oro, una ración pues por una hemos comprado vamos a comprar una poción de enfermedad también que a la disponibilidad es 3, tenemos que sacar un 1 y bueno, lo más seguro que no haya pero bueno, ahí vamos, un 4, no hay, no hay poción de enfermedad bueno, vamos a comprar unas ganzúas que la disponibilidad creo que es 3 también herramientas, ganzúas, aquí está, disponibilidad 3, menos 2, 1, pues vamos a ver, nada, no hay ganzúas bueno, vamos a comprar unas cuñas de hierro que aquí están, la disponibilidad es 4, o sea hay que sacar en verdad las cuñas de hierro debería, como es una herrería debería de haber, debería estar en armaduras y armaduras pero bueno, venga, vamos de 2, 5, nada, no compramos cuñas de hierro, no hay cuñas de hierro bueno, y ahora vamos a comprar pues, ah bueno, unas vendas de lino, que la disponibilidad es 4 así que tenemos que sacar un 2, a ver si tenemos suerte, un 1, hombre, vendas de lino bueno, compramos un pack y a ver si podemos comprar otro pack, están a 30 piezas de oro el pack porque claro, está al 20%, en 25, pues 30 piezas 3, pues no, solo había un pack, bueno, podemos comprar un pack y ahora vamos a ver si hay brazales de placa para el enano, que esto si nos interesa bastante los brazales de placa, porque el enano, todo lo que para con el escudo, como no lleva nada en los brazos se lo come con patata, y no es plan y los brazales de placa tienen disponibilidad 3, más 1, 4 y aparte tienen un 10% si hay, estaría muy bien, y si no hay, pues vamos a intentar unos brazales de cuero al menos así que, vamos a intentar que salgan esos brazales de placa un 1, maravilloso, compramos unos brazales de placa al maravilloso precio de 540 monedas de 540, me parece que sí, que son 540, tenemos el 20%, ¿no? el 10% de 600, son 60 120 600 menos 120 pues 480, ni tan mal pues 480 monedas de oro porque tenemos un descuentazo no, 480, no, 540 es un 10, un 10 un 10%, no un 20 540, está bien, un descuentazo hombre, es 540 piezas de oro muy bien, pues se la voy a poner al enano y voy a ajustar los dineros y vamos a iniciar el viaje y vamos a iniciar el viaje ok ok sí, vamos a iniciar el viaje ok Gracias.